La huelga ambiental de los estudiantes de colegio que se hizo el día anterior en todo el mundo dejó a los ambientalistas pensando en lo que hace falta para que los países con más selva sean conscientes de su poder y el trabajo cuando ellos sean mayores. En medio de la crisis ambiental que afronta el planeta, millones de jóvenes en las principales capitales del mundo salieron a las calles para exigir acciones urgentes y evitar una inminente catástrofe ambiental. Una propuesta mundial inspirada por la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, quien se dirigió a los manifestantes que se congregaron en el Wall Street de Nueva York. En Brasil, luego del incendio que acabó con millones de hectáreas de la selva tropical más grande del mundo, los manifestantes culparon al gobierno del presidente Jair Bolsonaro de favorecer el desarrollo por encima de las protecciones ambientales. En Nueva Delhi, colegios y universidades cancelaron las clases para que los estudiantes acompañaran las marchas. En Croacia y Ucrania pidieron restricciones al vertido de residuos y la excavación ilegal de ámbar. Además, retirar los principales proyectos de infraestructura de combustibles fósiles, especialmente la terminal de gas natural licuado en la isla KRK, en el norte del Adriático. Mientras en Francia, los manifestantes en contra del calentamiento global se unieron a los chalecos amarillos y las marchas terminaron en disturbios. El lunes iniciará la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York para discutir estrategias de mitigación del cambio climático y la transición a fuentes de energía renovables.